Ya ha quedado firme el sol, la esclavueve de ese daño. Llegarás a mi vida con sol, como la suave experiencia del amor, como el aroma de la vista de la mañana. Cuando para siempre vivo, no volverá una vez más. Se llenó el fin, en tu lugar, llegando por tu luz. No sé qué soledad, no volverá. Sentirme ya, quedas junto a mí. Y no dejarás, si fuera de mí. En un sabor, en un sabor. En un sabor, en un sabor, en un sabor. En un sabor, llegando por tu luz. Solo te disolverás. En un sabor, llegando por tu luz. 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 Tremendo paquetón. Tremendo paquetón y esa canción, tremendo paquetón. Bueno pues, les quiero decir muchas cosas, este año precisamente me siento muy alcohólico la verdad que me está cayendo, me está cayendo en la autoridad, por todas partes, y la verdad es que quiero recordar a otro inmortal de la canción romántica, el señor Juan Gabriel. A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre me esperé, todos mis amigos se encontrarán en la misma situación, y después yo vi, cómo iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos, los amantes, muy felices, menos yo, una soledad, cada vez más triste, más oscura yo vivir, y a esa hora, todos los preguntaban, los motivos, yo solía siempre decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, él solo fui un loco, solo amor, no más, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se me hubiera en realidad. Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor, siempre lo esperé, y en todas partes, que esperaba, ese amor, nunca llegó, hoy soledad, cada vez más triste, y más oscuro, voy a ver, hoy en esta edad, aún me preguntan, y salvo, y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, solo amor, no más, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se me hubiera en realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se me hubiera en realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se me hubiera en realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar, nadie nació para amar. Muchísimas gracias Bueno, seguimos Llevando canciones de amor Ya que Pocos las cantan en estos días Así que estoy aprovechándolas Yo también Vamos a hacer una llamadita para todos Que ya se canta Hacemos una llamadita ¿Sí? Oh amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito ir a tu voz Hace tiempo Que mañana Que dejamos en silencio Nuestro amor Dígame ¿Por qué te quiero todavía? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me dijeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre nuestro amor? ¿Qué fue tan grande? ¿O está en algún lugar? ¿Por qué me dijeron? 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 Que la vida es una sola Que la vida está mandando tu amor Te llamé Porque un amor que puede cambiar No está en un lugar Del corazón Que la vida está mandando tu amor Sin ti Desde que el tiempo procura todo Pero será Solo vos Porque estoy seguro Y aunque pruebas Por el mundo Tu miras Porque no sabes Ser feliz sin ti Que la vida está mandando tu amor Que la vida está mandando tu amor Que la vida está mandando tu amor No me destruyas 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 Sin ti Muchas gracias a todos Muchas gracias ¡Ahí la hora he hecho! ¿Qué triste es decir? 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 Si no comprendieras No te irías de vivir Lo que yo más quería Es que fueras feliz Y me irá a rebelar Si será una de mis queridos Porque cumplirás Y no volverás Ya jamás No me irás Y no hay nada Ya será una de mis queridos No hay sueños de amor Que viviamos tú y yo A más desprezados ¡Vamos! 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 Y si ves, que nunca voy a olvidarte, sigue querido, los mejores recuerdos se quedan en Chile. Y si ves, que nunca voy a olvidarte. Y si ves, que nunca voy a olvidarte, sigue querido, los mejores recuerdos se quedan en Chile. Y por las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias!